Música ¿Están mirando el puerto o no me va? Espera si hay dos equipos, te los estoy tratando de comunicar compañeros compañeros hay dos equipos Este es el party y lo que hay ahí Si no te toque ahí, ahí, ahí Si está vestido ahí, ahí Ahora vienen los guardias ahí, ahí, ahí Enemies dropping into the air Ya los dos camperos, camperos, camperos Camperos, camperos, camperos Es una sensación del nacho Si no te toque ahí JIPPER, SCREEPER, OH JIPPER SCREEPER espalda 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 madre que te parejo diablo esta pinta abajo tiene el pinta JIPPER SCREEPER mantelos distraídos mantelos distraídos tira miro para allá a donde? estaré recordando a donde estan? puedo marcarlos o no? yo tambien me tiré me tire de pechos sin placa Tienes uno aquí, tienes uno aquí, tienes uno aquí Gote ese cabrón me deja de jugar Eso, eso compra un gotado, mira más Puedes ver si la tienda está vieta el marico Cada uno se jodió el tío, vamos Fíjate, fíjate Tengo más caras, estamos comprando Estamos ahí caballero, aquí estoy saliendo Y no se ni que carajo hacer Pues que se me ocurre Tratar de matar al chamaco, como pueden ver Por poco me mata a mi Y entonces pues, tú sabes, a celebrar un poquito Pero hay que ajustarse El roto se está apretando Y ahora que pienso en que hacer Ya ustedes verán Miren, 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 yo rápido a comprar Para que caiga en la trampita Y me acomodo Y por ahí vienen No 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 No